¡Cállate, corazón! ¡Cállate! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate! ¡Cállate, corazón! ¡Cállate, corazón! ¡No digas nada más! ¡Cállate, corazón! ¡No digas nada más! ¡Vengo! 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 ¡Vengo, vengo! ¡Vengo a decirle mamacita que te quiero mucho esta noche! ¡Con cubanatos en vivo! ¡Con las manos arriba! ¡La está pasando bien sí o no! ¡Un grito, va a ser un grito! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Ey! Eso es todo, si me gustaba, bueno... Grupo Horago está tocando aquí en vivo, hombre. ¡Sí, hombre! Un saludo para las lindas mujeres que andan bailando. Estas mujeres quedan solteras por ahí. ¡Ahora están las mujeres solteras! ¡Que levanten la mano! ¡Los hombres solteros en esta noche! ¡Que andan buscando novios! ¡Andan buscando novios esta noche! ¡Qué pasó! ¡Saludos al Characenango para ahí! ¡San Miguel! ¡Dónde está la linda gente! ¡San Miguel para arriba! ¡San Miguel para arriba! ¡Gracias! 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 Si te cansas algún día Págame una invitación Yo sé que nuestro amor tan grande Salía más se volvió Las promesas que me hiciste Que el viento se las llevó Y en la bruja como espuma Nuestra amanece y se alivió Salía Salía más de su niño Se volvió Salía más de su niño Se volvió ¡Gracias! Una vuelta ¡Gracias! 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 Salía más de su niño Se volvió Salía más de su niño Se volvió Salía por el tren y Dios se volvió Salía por el tren y Dios se volvió Vamos a tomar un... Vamos a tomar un... Que descansen un ratito por ahí Y bueno, después seguimos Un ratito, unos diez minutos más Seguimos con el DJ por ahí, hombre Porque el DJ va a seguir también con su buena música